¡Oh! 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 ¡Unsplay! ¡Dum! 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 Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que es lo que viene es pa' querer Duro, mamita yo sé que tu no te me va a gritar Duro, lo que me gusta es que mi tele a que va Duro, todo lo que tiene ella sale a vacilar Mi gata no pareja en él porque ella le gusta la gasolina